El ecuatoriano trabajó en los defensores del Chaco, tiene plantel completo el profesor Miguel Ángel Ramírez, saltará de Fucsia a buscar la primera copa internacional para el Ecuador y sobre todo para el Valle y San Golquín. La posible formación del equipo ecuatoriano sería con pinos en la puerta, en la defensa Antonio Landazuri, Luis Fernando León, Richard Schunke y Luis Giovanni Segovia. En el medio sector, Cristian Pellerano, Alan Franco, Cristian Dacome, John Jairo Sánchez, Efraín Mera y en el ataque, el panameño Gabriel Torres. ¿Cómo contrarrezarle al equipo argentino con Palabra? Bueno, de la mejor manera, eso es lo que queremos también, trabajando para eso. El partido más importante que nos va a tocar jugar ahora y salgo único. Tranquilidad, no hay que estar al apuro ni pensar qué podrá pasar o qué no podrá pasar. En estas finales lo que más hay que tener es paciencia, saber cómo podemos conseguir llegar al gol y cómo nos podemos defender. Creo que es un momento importante para mi vida, para mí, mi familia, toda mi gente de Quito, como tú lo dices, me apoya y creo que es un momento que tengo que disfrutar. ¿Es un momento histórico, Santiago? ¿Está la segunda la vencida para el Independiente? Bueno, tiene que ser la vencida, tiene que ser la vencida, yo creo que hemos hecho todo para él. ¿Con qué sale vestido el equipo para el día de... Vamos con fucsia, blanco, blanco. Contra Colón se viste de frag para llevarse el título hasta el Valle y hasta el Ecuador. Michelin. No lo había escuchado, me encanta la frase. Nosotros, yo no soy un dirigente activo del Independiente, no quiero decir que mi corazón no es estampado, el logo y los colores del club, pero el único propósito que tiene el Independiente en ese viaje es el Valle. ¿Puede repetir esa frase del señor Michelin? ¿Cuál? La que acaba de decir el Valle. La de que tenemos que llevarnos la copa, que nos vamos a vestir de frag para llevarnos la copa.